Este proyecto se denomina 100 en un día. Es un proyecto a nivel mundial y global que surgió ya hace algunos años en Colombia, en una universidad, con el fin de generar ciudadanos activos y personas que participen activamente en la mejora del entorno en el que viven. Este movimiento ha ido creciendo y desarrollándose en numerosos países del mundo y en muchísimas ciudades y en el caso de España es la primera ciudad que forma parte de esta red, con lo cual consideramos que es una forma de posicionar al municipio de La Rotava en la vanguardia de la participación ciudadana mundial. Creo que somos la ciudad número 61 de este proyecto y, como digo, la primera de toda España. La idea es intentar crear y sembrar la semillita de la participación ciudadana en los vecinos y vecinas del municipio. Vivimos en una sociedad que cada vez tiende más a la individualización. Sin embargo, siempre demandamos la participación en numerosos sectores y consideramos que en proyectos como este lo que conseguimos es sembrar esa semillita para que los ciudadanos sean mucho más activos a la hora de gestionar la ciudad, en este caso el municipio de La Rotava. El plantamiento 100 en un día, que es el nombre del proyecto, que es el lobo justo que está a mí detrás, es porque se marca el reto de conseguir 100 acciones que se puedan desarrollar. Donde en condiciones normales, sin pandemia, el objetivo era crear un festival participativo donde todas esas 100 acciones se pudieran desarrollar en un único día, pero por las medidas sanitarias y por corresponsabilidad no es posible y nuestro objetivo es que a partir de este momento, donde lanzamos el proyecto hasta el próximo mes de junio, se puedan implantar siguiendo todas las medidas sanitarias, estas 100 acciones que nos hemos puesto como reto. Siempre que si hay más propuestas y más participación, pues ningún problema de incrementar muchas más. El objetivo es que cada persona que nos esté escuchando y que se quiera formar parte de este proyecto, pues piense cómo le gustaría ver el futuro del municipio de La Rotava. Y lo más importante, qué pueden hacer las personas, qué podemos hacer uno mismo para mejorar y conseguir lo que queremos e imaginamos. Se trata de que cada uno piense qué es lo que puede aportar y materializarlo en una acción concreta. La suma de todas ellas suman 100. A lo mejor hay muchas personas que nos están escuchando y piensan que, bueno, ¿qué puedo ofrecer yo a la ciudad? Pues seguro que todos tenemos un talento, tenemos un recurso y tenemos algo que ofrecer. Lo vimos hace un año, en pleno confinamiento, como la gente salía a los balcones y cada uno con la potencialidad que tenía lo compartía con los demás. Pues se trata un poco de imitar ese ejemplo y contribuir a crear una sociedad en el municipio de La Rotava mucho mejor. Pueden ser acciones muy grandes o acciones muy concretas, muy pequeñitas, pero al final se trata de sumar ese granito de arena para mejorar poco a poco la calidad de vida de los vecinos y vecinas de La Rotava. Bueno, como muy bien explicó Delia, este proyecto es un proyecto global. Estamos encantadísimos de poder ser las personas que llevemos un poco el hilo conductor aquí con ayuda y con aportación de muchas personas que se irán sumando poco a poco. Yo conocí este proyecto porque soy bogotano y desde la universidad se nos incentiva mucho a participar activamente en volcar nuestros conocimientos hacia los demás, hacia qué podemos hacer por nuestra comunidad. Dentro de todos estos proyectos salió una asociación o un movimiento activista juvenil de participación ciudadana que se llama Acciones, perdona, se me fue ahorita mismo el nombre de la asociación. Se reunieron con una escuela danesa que se llama Kaos Pilot, que también es como un centro donde se estimula muchísimo a que los estudiantes piensen en proyectos mucho más globales y qué pueden hacer y cómo pueden mejorar sus entornos desde diferentes conocimientos. Allí surgió la primera edición de Cien en un Día, en el 2012. Estamos cumpliendo ya o está cumpliendo la asociación ya y el proyecto nueve años. Y como dice Delia, pues es un gran gusto que La Orotada sea la primera ciudad de España en sumarse a esta red global. Es un paso muy importante, pone a la ciudad a la vanguardia de la participación ciudadana a nivel global. Este proyecto, como lo explicará Raúl más adelante, se ha desarrollado en 61 ciudades, pero ha tenido más de 160 ediciones. Bueno, en este caso la plataforma que acoge el proyecto de Cien en un Día, el festival de Cien en un Día, se llama OpenAction.co, es decir, www.openaction.co. En esta plataforma, como ustedes ven, si se entra directamente, vamos a reinicializar la página, entramos directamente ya a la página donde ya nos anuncia. De uno, lo primero, nos avisa ya, únete a la acción, es decir, ya nos están llamando a que nos incorporemos a este proyecto. Ya cuando te pones aquí directamente, te va a mandar a que inscribas una acción, lo cual funciona muy fácil. Tienes que subir una foto de la acción que tú vas a, como una foto de perfil, poner una cierta información, cierta información de la descripción de la acción, un título, una ubicación, esto es muy importante, la ubicación, porque tenemos un mapa de geolocalización, que lo vieron al principio de la página, que a medida que van poniendo aquí la localización en el mapa que sale al inicio, van saliendo todas las acciones focalizadas en el lugar que se van a realizar. Así la gente puede visitar la acción directamente el día en concreto a la hora en concreto. Tenemos una fecha de inicio, una fecha de final y una hora. Seleccionamos una categoría, que aquí es muy importante, aquí tenemos preseleccionadas una serie de categorías que se pueden ajustar. ¿Se pueden cambiar? Sí, pero de momento estas recogen más o menos el global de lo que necesitamos promover en el proyecto. En este caso la sostenibilidad, la solidaridad, el salud, bienestar, movilidad, arte y cultura, recuperación del espacio público, servicio, servicio social y taller. Hay dos tipos grandes de acciones que se van a generar, acciones de interacción y acciones de intervención. Las intervenciones son todas estas que intervienen en el espacio público. En este caso, en esta época con la pandemia, va a ser un poco más difícil de llevar a cabo, pero lo intentaremos hacer de todas las maneras posibles para que eso se pueda ejercer. Y las de interacción son todas estas sociales que vamos con toda la movilidad, trabajando el arte y la cultura, por la interacción con el ciudadano. Bien, esta es la parte de crear acción, y esta acción se va a subir directamente a la plataforma, donde se va a reflejar en el mapa cuando aparece la ciudad. En la forma de buscarlo, cuando ya tienes, te metes a la página y vas a... Ay, casi no puedo poner el micrófono. Vas a la página de 100 en un día, que es la pestaña que tienes arriba, ya viene, aparece directamente aquí, la ciudad de La Orotava, que ya está inscrita en la página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!